Difaman, difaman, pero mamá, 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 difaman y difaman, pero mamá. Porque somos de la calle, nadie puede forzar, porque aquí le aplicamos los códigos de calle, nadie puede frequear o salimos a buscar. Porque somos de la calle, nadie puede forzar, porque aquí le aplicamos los códigos de calle, nadie puede frequear o salimos a buscar. Sinceramente el compatriota sabe, quien es que sabe, la música del diablo es un jarabe, voy a abrir con la llave tu mente, con un código mágico aplico la estrategia de un ancestro. Porque estoy activo y en superlativo está mi nombre, yo soy el hombre, no te asombres si me llaman, algunos me odian, pero todos me aman, difaman y difaman, pero mamá, algunos me llaman el portador del poder, tú llámame miembro de otro cartel. La música de ayer, la traigo con más nivel, es difícil que me puedan detener, porque yo soy aquel, vaquero loco de lo este, soldado negro me llaman la pete, te aquietas o te aquieto porque este tolete, los cueros le llueven por ramillete, así que mira Mariflor, debes obedecer tu superior, el lápiz es mejor, te habla la voz de tu interior, tu cuero me modela siempre tu ropa interior, esta mierda aquí la hacemos por amor. Porque somos de la calle, nadie puede forzar, porque aquí le aplicamos los códigos de calle, nadie puede frequear, los salimos a buscar. Clásico es pa' colé, mi verso tu mente va a demoler, bailarina de ballet, soy mala suerte de tu palé, rapeando yo soy un gol de Pelé, ¿quién me puede repeler? ¿Cuál es? Si son Pelé, la y Teletuby, marica toma pendejo que cubí, si la nota te subí, medita bien tu comentario, recuerda el peligro del vecindario. Soy la furia de un acuario, que manda la mierda a los mandatarios, que juegan con mi salud y mi salario. Bájame de tu santuario, que tú no me brindas lo necesario, casi mente publicaré tu obituario, ahora llámame sicario, el animal extraordinario, no voy al doctor, yo voy al veterinario. Porque somos de la calle, nadie puede forzar, porque aquí le aplicamos los códigos de calle, nadie puede frequear, los salimos a buscar. Porque somos de la calle, nadie puede forzar, porque aquí le aplicamos los códigos de calle, nadie puede frequear, los salimos a buscar. Inteli, NGP, NGP, NGP The Soul, A.K.A. La Sierra, El Papa, El Santo Grial, Lápiz Consciente, Guerrero Letal de Oriente, 2019, La Furia de un Relámpago, Silencio, Cuida Tu Boca. Difaman, difaman, pero mamá, mamá.